1, 2, 3, 4, 5, Number Blocks, 3, 7, 8, 9, 10, Number Blocks 1 y 1 más son 2 y 1 más son 3, 5, 4, 3, 2, 1, diversión con números, cuenta con nosotros los Number Blocks Number Blocks, 20 ¿Quién quiere bailar conmigo? ¡No! ¡Talú, hay un mar! ¡No! 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 0, 4, 3, 2, 1, diversión con números, cuenta con nosotros los Number Blocks Number Blocks, 20 Tara, ta, tara, 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 para, 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 para. ¿Quién quiere bailar conmigo? ¡No! No! ¡Sé de alguien que quiere bailar! ¡Yo! ¡Estúpido!